Los atletas que hacen parte del equipo Porvenir regresan a esta prestigiosa prueba que se cumple en el campus de San Antonio College en Balnut, California y que reúne en su versión 63 a grandes figuras del atletismo internacional. La bolivarense Muriel Coneo competirá a la distancia de los 10.000 metros en la búsqueda de una buena marca. Así que es un evento que para mí significa mucho, el poder volver allí y encarar esas 25 vueltas de los 10.000 metros me llena de mucha emoción, espero simplemente dar lo mejor de mí como siempre y estar a la altura de esos objetivos que tiene Muriel Coneo y el equipo Porvenir para este año. Por su parte, el metense Carlos San Martín tiene los retos de los 1.500 metros planos y la prueba de los 5.000 metros. Los principales objetivos de los atletas del equipo Porvenir son los de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Los Juegos Panamericanos de Santiago, sumar puntos en el ranking de clasificación para el Campeonato Mundial en Budapest 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.